Y otra vez, el de la tierra mixteca, para ti Y saludos, a este fielmente, para mi amigo, Felipe Salazar Juárez, hasta San Juan Piña Ánimo, ánimo Grande es aquel, que para brillar, no necesita Apagar la luz, de los demás Ánimo, primo No más Y saludos, para mi compa, KR Producciones, de Sendejo Telapa Y saludos, para mi compa, José Toledo, que se encuentra, en Santa María, California Ánimo Y para la raza de Río Frijol Y saludos, para Jera Producciones, ánimo ¡Vamos con Pá! ¡ ouais! ¡ ¡hé!.. ¡¡yeah ! Gracias por ver el video